Bueno, felicitar a toda la comunidad del municipio de Chitagá por asumir el liderazgo, por invitar a otros municipios a pensar el páramo almorzadero. Queremos expresar nuestra posición desde la Asamblea Departamental y es un respaldo unánime, contundente a la protección ambiental. Pero esa protección no puede verse afectada nunca los patrimonios, el derecho que tienen los residentes del territorio a producir, a garantizar para sus hijos una familia, un proyecto de vida. Nos satisface que la comunidad entendió el valor y la riqueza que tiene en el páramo almorzadero y estamos acá ratificando ese compromiso para apoyarlos, para que esa reglamentación que está en marcha sea beneficiosa para la comunidad y beneficiosa para la protección de los intereses ambientales. Un saludo a todos los habitantes del municipio de Chitagá. Un saludo a todos los habitantes del municipio de Chitagá.